De parte de Honduras, estoy dedicado para México Porque esto no me trata de países, sino de ser inmigrante Un lunes en la mañana prendo la televisión Y veo a Donald Trump hablando de inmigración Me siento en el sofá y le presto mucha atención Porque se me hizo raro que estuviese hablando de los hispanos Y como siempre he pa' los americanos Todos los hispanos aquí son mexicanos Por eso me sentí identificado Porque siempre somos muy discriminados Pues pa' que usted lo sepa En nombre de Honduras, Guatemala y de la tierra, Cucateca Venimos a defender a nuestros hermanos aztecas Porque los latinos donde sea se respetan Malagradecidos, nosotros los latinos También colaboramos en la economía de Estados Unidos Tú que sabes cuánto hemos sufrido Cuántos familiares en el desierto hemos perdido Cuánta gente se ha matado Cuántos en el río también se han ahogado Nosotros no somos criminales El único delito que tenemos es que somos ilegales Pero ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales Nosotros no venimos a matar, no venimos a robar Venimos día a día a trabajar Yo todos los días me levanto en la mañana Agarro mi lonchito y le echo penca toda la semana Sí, trabajo todo el día y regreso hasta la tarde Porque si no trabajo mi familia como que se muere de hambre Bienvenidos al sueño americano Saludo a los paisanos mexicanos y también centroamericanos Que aunque ganan siete pesos la hora Siempre en los trabajos le meten de cora Porque los latinos somos muy trabajadores Y siempre vas a ver a un latino trabajando en las construcciones Sí, por eso en nombre de mi gente yo te digo Que vos no vas a ser el próximo presidente Yo soy un latino y no soy un violador Ni tampoco un narcotraficante Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante Donald Trump De parte de Honduras y toda Latinoamérica Yo te quiero hacer una pregunta Los soldados que están luchando en Irak Peleando por Estados Unidos También ellos son criminales, narcotraficantes y violadores Yo no lo creo México Estamos con ustedes Y de antemano te digo Que vos no vas a ser el próximo presidente de Estados Unidos Porque el voto latino también cuenta Y habemos muchos latinos que podemos votar Viva México Viva Honduras Guatemala, El Salvador, Chile, Nicaragua Centroamérica Y ante todo Que vivan los inmigrantes Humildad, respeto Y perseverancia Pa' aquí La comimos con esta papá ¡Gracias! Mira que nos vemos en el próximo primer 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.